... Eran cerca de las 21 horas cuando caían las primeras gotas y ya el fuerte viento presagiaba una jornada con aristas peligrosas. En distintos puntos críticos de Asunción, varios automovilistas la pasaron verdaderamente mal, siendo los vehículos arrastrados por los raudales y la gestión de socorristas fundamental para salvar situaciones difíciles. Pero el infortunio escogió a ocupantes de una camioneta Hyundai Santa Fe... ...para ser protagonistas y víctimas de una tragedia al caer sobre el vehículo un árbol del apacho de 20 metros aproximadamente. Esto ocurrió en Mariscal López y Chaco Borear. Podemos llamar a una verdadera tragedia a raíz de la tormenta. Un árbol de gran porte que estaba en el patio de un vecino cayó hacia la avenida Mariscal López... ...y se cayó sobre tres vehículos, como están viendo. Los dos primeros vehículos lograron salvarse los choferes, sus ocupantes... ...y el tercer vehículo, en ese estaban tres personas de sexo femenino. Dos ya fueron derivados al Hospital del Trauma. Vamos a ir a ver las condiciones en que se fueron, en que están ellas... ...y como están viendo, la tercera está haciendo la reanimación a cargo de los bomberos. ¿Otro suceso aparte de esto de Mariscal López-Venezuela? Bueno, tenemos varios sucesos que estamos viendo, especialmente los vehículos que son arrastrados por raudales... ...pero que no tienen ninguna víctima que lamentar, solamente daños materiales. Tanto Rufina Cáceres como su hija Griselda resultaron con serias lesiones... ...pero una amiga, quien las acompañaba en el asiento trasero, sufrió el rigor del impacto en la cabeza... ...y si bien bomberos y paramédicos intentaron reanimarla, falleció minutos después del suceso. Se trata de Miriam Margarita Concepción Acevedo, de 30 años de edad. La paciente ya estaba en paro cardiorrespiratorio al rescatarle vehículos los compañeros de bomberos. Ya le bajaron en paro, por lo cual tuvimos que entrar en esta estación de servicio... ...para empezar todos los procedimientos de rigor para intentar reanimarle. Hicimos todo lo que se pudo, una reanimación avanzada, pero sin éxito, como ves, Mario. Lastimosamente tuvimos este trágico desenlace, vamos a decir. ¿Otras personas? Fueron derivadas de emergencias médicas, lo cual me comentaron los compañeros que están bastante estables por suerte. Lastimosamente ella, la peor parte... ¿El falto se lo llevó donde la cabeza sería? Sí, un trauma de cráneo encefálico grave, por lo que así a simple vista se puede determinar. Los otros dos vehículos afectados, uno al mando de Pelagio Fernández, quien por centímetros se salvó de morir aplastado... ...y el otro conducido por Rosana Coronel, quien también salió ilesa, pero con un susto que jamás olvidará. Me salvé, gracias a Dios. Mostrame lo que es tu vehículo, míralo luego. Sí. O sea, Dios... La parte, la parte trasera donde viene la gente sentada, ahí esa parte agarro. Mira. Mira, justito ahí me salve. Una suerte tremenda tuviste. Sí, sí. Lastimosamente no es la misma suerte que corrió esta persona. Esa chica, sí. Así mismo. Un desastre, es una desgracia con suerte. En el contexto general, árboles caídos en otros puntos, apagones en distintas zonas del país... ...y a Asunción especialmente, cables sueltos y una presunta desaparición de personas arrastradas por el raudal... ...que sin embargo no fue denunciada a nivel policial. Miriam Acevedo fue la víctima fatal de esta tormenta que generó sobre todo mucho susto en la ciudadanía. Sus restos están siendo velados en su domicilio particular. El fuerte temporal de anoche dejó como saldo una víctima fatal. Miriam Acevedo, 30 años. Hoy sus familiares la están velando en su domicilio particular en el barrio Trinidad de Asunción. Su madre instó a las autoridades a tomar cartas con respecto a los árboles enormes... ...que están instalados a orillas de las principales calles y avenidas de Ciudad Capital. Hoy es mi hija, mañana pueden ser mis nietos. No es la primera vez que muere una persona. No, no es la primera vez. Y ahora también escuché en la noticia que muchos dicen es su día. No, es su día. Esto no puede ser el día. La tormenta hay, toda la vida hay tormenta. Hay gente que no muere en tormenta. Podemos estar bajando de una mesa, pero el árbol le cayó justo. Ella estaba, ella. No, no, vamos a decir es su día. Es también la voluntad de Dios, pero yo estoy muy resignada que... ...pero también tienen que ver todas las posibilidades de cambiar esto. Lamentablemente este es un daño irreparable. Irreparable para... Yo estoy perdiendo un... Hace tres años perdí en esta... ...casi en esta misma fecha un hijo. Y ahora... Ahora mi hija. Y esto es lo que señalaba la madre de la víctima fatal. También habló con nosotros el tío, quien lamentó profundamente lo ocurrido el día de ayer en horas de la noche. Los árboles viejos ya hay que ir eliminando de a poco porque... ...es un correr peligro porque en cualquier momento sucede la desgracia. Hoy puede ser vos, mañana yo, cualquiera. No, no, no. Hoy en día la tormenta ya no... ...no te perdona. En cualquier momento puede caer algo y... ¿Tu pariente? Hoy no tocó... Mi sobrina hoy me tocó perder. Por culpa de eso y... ¿Alvio estudiante? Ella era... Ella era... No, ella estaba trabajando en una gasolinera. ¿En qué trabaja? Y de ahí vinieron para... Venían de un velatorio. De un velatorio venía a jugar. Recordemos que este trágico suceso se produjo sobre la avenida Mariscal López y Chaco Boreal. Un enorme árbol cayó sobre tres vehículos que dejó como saldo final una víctima fatal y dos personas heridas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!